Soy Cora García Melo, soy la directora y creadora del Centro de Terapeutas Florales. Buenas tardes, gracias por estar conmigo hoy, es un placer recibirlos. El tema que nos aboca hoy dentro de la Terapia Exploral Batch tiene que ver con trabajar los duelos. Un tema profundo, un tema interesante, un tema que nos ha traído muchísimas consultas, un tema que nuestros alumnos y nuestros egresados nos consultan permanentemente, también supervisan casos, porque es una metodología de trabajo que nos lleva a repensar las flores desde un lugar diferente. Los duelos tienen que ver con procesos de elaboración. Un proceso tiene que ser duelado, como yo siempre digo, dolido. Dolar viene de doler, y la verdad es que nadie quiere sufrir frente a un duelo, pero la verdad es que duelos no realizados son duelos patológicamente elaborados en forma de enfermedad. Nuestra experiencia nos dice que los duelos tienen que ser un proceso de aceptación. Claro, y ustedes dirán, bueno, es fácil decirlo, no voy a ser autorreferencial, pero la verdad es que entre la aceptación y la resignación hay dos caminos posibles de llegar. A la aceptación se llega y es casi el camino consciente, el camino que dice que la aceptación es tarde o temprano la comprobación de que el objeto perdido no está más. La resignación tiene que ver con lo emocional, con los sentimientos. La resignación tiene que ver con el proceso del duelo, con el procesamiento del duelo. Y la resignación es absolutamente independiente, individual y de cada caso. Hay varios estilos de duelos. No podemos comparar, ni podemos procesar, ni podemos trabajar con la muerte de un ser querido directo en línea descendente, que con un ser querido directo en línea ascendente o colateral. Creo que está claro que estoy hablando de los hijos, de los padres, de los compañeros y de los hermanos. Hay distintos estilos de duelo. Se respeta profundamente con amor el sentimiento de cada uno. Pero de verdad hay que ayudar a entender que cada estilo de duelo debe ser diferente. Estamos preparados para darle el adiós a nuestros ancestros. Y estamos preparados para que nuestra descendencia nos dé el adiós a nosotros. Cada uno de estos procesos, las flores van a ser una herramienta definitivamente valiosa. Las flores tienen la capacidad inmensa de poder trabajar la angustia, la sensación de abandono, la melancolía, la ignorancia, el enojo, la culpa, todas esas emociones tan íntimas, tan respetablemente privadas y universales que cada uno de nosotros tiene que atravesar frente a un duelo. Las flores son nuestra herramienta. Las herramientas psicoterapéuticas con las que trabajamos aplicando las flores complementan nuestro trabajo. Trabajar los duelos es una necesidad. Trabajar los duelos es una obligación. En función de poder preservar la salud. Trabajar los duelos es una necesidad.